Bueno, vamos a aplicar la idea de Kepler que dice que el periodo de un satélite, un planeta al cuadrado partido su distancia al Sol o al planeta al cubo es igual al periodo al cuadrado de otro que gira alrededor del mismo partido el radio al cubo Nos dan por ejemplo que una de las lunas de Júpiter, Io, describe una órbita de radio medio el radio de Io es 4,22 por 10 elevado a 8 metros y nos dicen que su periodo es de 1,53 por 10 elevado a 5 segundos y nos dicen que calculemos el radio medio de otra de las lunas de Júpiter, Calixto, cuyo periodo es, nos dan el periodo de Calixto 1,44 por 10 elevado a 6 segundos Solo tenemos que aplicar la fórmula, ¿vale? Tenemos los periodos, es decir, periodo de Io, 1,53 por 10 elevado a 5 al cuadrado partido El radio de Io, que es 4,22 por 10 elevado a 8 metros, es igual a el periodo de Calixto que es 1,44 por 10 elevado a 6 al cuadrado partido el radio de Calixto que no lo sabemos sería el cubo, ¿vale? O sea que el radio de Calixto sería la raíz cúbica de 1,44 por 10 elevado a 6 al cuadrado por 4,22 por 10 elevado a 8 al cubo partido 1,53 por 10 elevado a 5 al cuadrado y esto sería 1,44 exponente 6 al cuadrado por 4,22 exponente 8 al cubo partido 1,53 exponente 5 al cuadrado y tendría que hacer la raíz cúbica de eso y me da 1,88 1,163 2,7,6 metros ¿vale? t de selectividad de junio de 2007 y luego nos piden un apartado interesante que es que sabiendo que g es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 o sea, solo sabiendo eso y los demás datos que nos dan obtener la masa de Júpiter ¿cómo hago eso? borro vamos a ver la masa de Júpiter esto es lo de siempre fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria la fuerza centrípeta es la masa por velocidad al cuadrado partido el radio igual a la fuerza gravitatoria que es g por la masa por la masa partido el radio lo que quiero calcular es la M esta masa no me influye para nada si despejo de aquí la masa de Júpiter en este caso me quedaría velocidad al cuadrado por r cuadrado partido r por g una r se me va con una r y me queda velocidad al cuadrado por r partido g la velocidad lineal al cuadrado no la sé pero sí sé que la velocidad lineal al cuadrado es la velocidad angular por el radio o sea, que me quedaría velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado por radio partido g y de aquí no tengo la velocidad angular pero sí tengo el periodo y como la velocidad angular es 2pi partido t puedo escribir 4pi cuadrado por r cubo partido t cuadrado por g y de aquí me sale que la masa es teniendo en cuenta el radio y el periodo por ejemplo de i que los tenemos 4 por cuadrado por 4,22 exponente 8 al cubo partido el periodo al cuadrado 1,53 exponente 5 por g que es 6,67 exponente menos 11 vamos a hacer la operación otra vez 4 por 6pi al cuadrado por radio 4,22 exponente 8 al cubo al cubo partido t cuadrado 1,53 exponente 5 al cuadrado por 6,67 exponente menos 11 1,9 por 10 a 27 kilogramos pues esa es la masa de Júpiter de Júpiter